El 6.5% de la población adulta en México reportó sentir más estrés que tranquilidad durante el primer semestre del 2023, de acuerdo con los resultados de indicadores de bienestar autorreportado de la población urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El informe llamó la atención sobre la constante negativa en el balance emocional de las mujeres jóvenes de entre los 18 y 29 años de edad, una tendencia que se mantiene desde el primer ejercicio de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado en 2021. Los módulos de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado del Inegi, que se aplica en las zonas urbanas más importantes del país, busca medir la calidad de vida de los mexicanos desde su experiencia anímica, satisfacción con la vida y el bienestar espiritual. Estos ejercicios relacionados con el bienestar subjetivo abren la posibilidad de evaluar hasta qué punto los mayores de 18 años conocen en sí mismos la frecuencia con la que experimentan diversos estados emocionales, como alegría y tristeza, así como su satisfacción con la vivienda y seguridad ciudadana. Entre los resultados se destaca que la población adulta se identificó en mayor medida con «Soy una persona afortunada y soy libre para decidir mi propia vida», con un promedio de 9.1, lo que denota una valoración positiva en cuanto a la fortaleza anímica y su sentido de vida. Mientras que la oración «La mayoría de los días siento que he logrado algo» registró un promedio de 8.5, reflejando un aumento en la valoración negativa sobre el sentido de vida con respecto al 2022. Por otro lado, las mujeres se identificaron positivamente con el enunciado «Tengo un propósito o misión en la vida, en mayor medida que los hombres». En contraste, las mujeres se identificaron con la oración «Cuando algo me hace sentir mal, me cuesta volver a la normalidad», en comparación con lo reportado por los hombres. Fue en este punto donde se identificó la diferencia más marcada entre ambos grupos. En julio de 2023, el Informe de Satisfacción General con la Vida entre la Población Adulta arrojó un promedio de 8.3, manteniéndose igual al nivel de julio de 2022. En términos de la disparidad entre sexos, nuevamente, los hombres manifestaron un nivel de satisfacción más elevado que las mujeres. Si bien todos los grupos de mujeres muestran un menor balance anímico que los hombres, se destaca que el mayor contraste se presentó entre mujeres y hombres del grupo de jóvenes de 18 a 29 años, es decir, que las jóvenes reportaron en mayor cantidad sentir preocupación, estrés, tristeza y síntoma de depresión que sus contrapartes. Frente a este dato, resalta que los hombres de 30 a 44 años reportaron el balance anímico más alto de toda la sociedad mexicana. Noticias TVT.